Ahora, Señor, tu promesa está cumplida Puedes dejar que tu siervo muera en paz Ahora, Señor, tu promesa está cumplida Puedes dejar que tu siervo muera en paz Porque ya he visto la salvación Que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos Eres luz que alumbrará todas las naciones Que será la honra de tu pueblo, Ismael Ahora, Señor, tu promesa está cumplida Puedes dejar que tu siervo muera en paz Ahora, Señor, tu promesa está cumplida Puedes dejar que tu siervo muera en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!